El de buena gente le dijo, esto está muy enredado, yo te voy a ayudar, vamos a suavizar esto. Vamos a darle a esto otro tono. Esto está muy enredado, a lo mejor tú no lo entiendes, yo te voy a ayudar con esto. Mira, vamos a hacerlo así. Si ustedes lo declaran culpable de una de estas tres plequitas que yo le doy, ya vamos resolviendo y salimos de esto. ¿Cuáles fueron las opciones que le dio Merchan al jurado? Bueno, uno le dijo, podemos condenarlo por el tema de violación de la ley electoral federal. Merchancito, eso lo hace la Comisión Federal de Elecciones y eso se debe hacer en un juicio federal, no estatal. No te pintes la cara si no eres payaso, Pipo. Dos. No, no. Alguien se lo tiene que decir. No porque esta gente están como poseídos, enloquecidos. Vaya, si tú aplicas esa, es facilito la apelación. Tú lo sabes. Por eso ponen la primera así, como para qué, la de trapo, ¿no? Oferta de trapo. Ahora va, oferta de cartón. Vamos a acusar, declarar lo culpable de la falsificación de registros comerciales. Bueno, pero hay un problemita con esto. Es que Albincito no te ayudó, Pipo, porque Albincito presentó la falsificación. No, espérate, le empezó antes. Él trajo Stormy Daniel, el dolor de la paloma buchona, qué sé yo, que se le atragantó el grano de maíz porque es alérgica al látex. Y entonces generó un problema con un pago. Y ese pago se hizo a través de una presunta falsificación de registros comerciales. Falsificación de la cual no hay prueba ni evidencia, por lo tanto está bastante duro de probar. Y luego esa falsificación de los registros comerciales provocó un acto de interferencia electoral por afectar el desarrollo de las elecciones con el uso de esa acción a través de un dinero indebido que tiene un nivel de límite y roce entre el posible uso de los fondos de campaña y el dinero de los fondos comerciales. Entonces, eso genera un problema. Pero el problema que eso genera no se llama, Juan Merchan, falsificación de registros comerciales, porque eso no fue así como lo planteó la fiscalía. Y tú vas a juzgar un escenario planteado por la fiscalía, no el que tú te inventes, porque tú no inventas el escenario, se genera de lo que la fiscalía presenta. Y la falsificación de registros comerciales no se ha podido probar. Por lo tanto, Pipo, opción de cartón que va al piso. ¿Cuál es tu tercera idea para el jurado, los menesterosos del jurado, que están hartos de todo y de ti, que llevan seis semanas oyendo esta cantaleta? Opción tres, infracciones fiscales. Oígame, en este punto tres, este es el océano Pacífico, el Índico y el Atlántico, sin identificar el social security de las sardinas. No sabemos quién es quién. Esto es muy abierto. Infracciones fiscales. Usted diría, no, yo lo declaro culpable por infracciones fiscales. Y usted, si es una persona con mínimo dos dedos de frente, dice, ¿cuáles? ¿Dónde están? ¿Cuál es la evidencia de esto? Y esto se torna terrible, absolutamente terrible. Así que las propuestas merecían lo que te ha hecho el jurado, que te ha dicho, no, esto no es así, no te pintes la cara si no eres payaso.